La Orquesta Filarmónica de Toluca, a cargo de Gerardo Urbani Fernández, tiene preparado un amplio repertorio de conciertos para este 2017. El día 5 de febrero a la 1 de la tarde estaremos haciendo el primer gran concierto de la Orquesta Filarmónica de Toluca, será en el Teatro Morelos a la 1 de la tarde y la entrada es completamente libre y gratuita, no es necesario ningún boleto ni ninguna invitación y estaremos presentando un programa maravilloso que se llama Lo Fantástico en la Música. Indicó que el año pasado la OFIC superó sus expectativas al ofrecer 63 espectáculos de música clásica. Habíamos proyectado 52 conciertos y cumplimos la meta y la pasamos, hicimos 63 conciertos beneficiando a 69.650 personas, esto es una cifra importantísima sobre todo porque estamos hablando de música clásica. Gerardo Urbani dijo que una de las obras más esperadas para este año será La Bella Durmiente, que se presentará los días 7, 8 y 9 de abril. Por primera vez en Toluca, con ballet y con orquesta se presentará el ballet La Bella Durmiente de Tchaikovsky. Ya estará dando más detalles, estamos preparando una gran producción. Entre las sedes donde se presentará la OFIC está el Teatro Morelos y la Catedral de Toluca, por lo que el último evento que ofrecerán será en el mes de diciembre con un concierto navideño. Con imágenes de Jesús Gil, informó para Nuestro Mundo Karina López.